Mi nombre es Lotzi Beatriz Jonseca Chiu. Estudié un doctorado en Educación en Innovación Tecnológica. Mi maestría es en Tecnologías para el Aprendizaje y la licenciatura es en Informática. Actualmente soy docente en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara y asesor en la LTI de UDG Virtual. Y tengo 10 años como docente en el SUF de UDG Virtual y 15 años en CUSEI, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Es LMS y herramientas de la web 2 en tiempos de pandemia. Introducción. Esta investigación tiene como finalidad difundir los resultados de implementar un LMS, un sistema de gestión de aprendizaje. Para este caso se utilizó Chamilo, que además es un software libre y personalizable, así como herramientas de la web 2 para poder rescatar el semestre del calendario escolar 2020-A de estudiantes que cursan las carreras de Ingeniería en Computación e Informática y que tomaron las materias de Control de Proyectos, Tópicos Selectos de Informática 1 e Hipermedia, materias que se imparten en el Departamento de Ciencias Computacionales de nuestro centro universitario y que vieron su ciclo escolar interrumpido súbitamente por la pandemia del virus COVID, que lamentablemente afectó las actividades del sistema educativo en su forma presencial, pero que fueron retomadas en la modalidad virtual de forma exitosa. La idea es compartir la experiencia, estrategias de aprendizaje, diseño de actividades y herramientas tecnológicas que fueron utilizadas, con la finalidad de que otros docentes puedan tomar ideas que puedan favorecer su práctica en esta nueva normalidad y estar preparados para alguna otra futura contingencia similar que pudiera surgir. Referentes teóricos LMS o aulas virtuales son plataformas de aprendizaje especialmente diseñadas para la formación en línea o para complementar el aprendizaje presencial. Chamilo Es un sistema web libre que organiza diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje a través de contenidos, permitiendo, entre otros, un modelo pedagógico-instruccional e interacciones colaborativas. Del lado derecho podemos ver una imagen del ambiente virtual personalizado utilizado para esta investigación. Web 2 De acuerdo con Villoria, es la representación de la evolución de las aplicaciones tradicionales, las aplicaciones web, enfocadas al usuario final. Estas aplicaciones generan colaboración. En esta investigación se pensó en sumar herramientas de la Web 2 a las herramientas propias del LMS Chamilo con la finalidad de sumarle interactividad a los cursos virtualizados. Referentes teóricos Los objetivos de la investigación Emigrar de la modalidad presencial a la modalidad virtual apoyados en el uso de Chamilo y herramientas de la Web 2 para salvar el calendario escolar 2020-A Hipótesis La mediación tecnológica a través del LMS Chamilo y el uso de herramientas de la Web 2 apoyan al proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes que cursan materias de cómputo y contribuyen a rescatar el calendario escolar 2020-A que fue perdido de alguna forma o se perdió la presencialidad pues por culpa del virus COVID-A Contexto Ciencias jóvenes universitarios de las carreras de ingeniería en informática y computación que cursan materias como hipermedia, control de proyectos y tópicos selectos de informática 1, comercio electrónico Materias que se imparten en el Departamento de Ciencias Computacionales del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara Las edades de los estudiantes son entre 22 y 27 años de edad y participaron 95 estudiantes Las metodologías de aprendizaje en las que se fundamentaron las estrategias de aprendizaje para los cursos virtuales son el constructivismo, el aprendizaje colaborativo, el aprender haciendo y las inteligencias múltiples ¿Por qué el constructivismo? Porque los estudiantes construyen conocimiento a partir de conocimiento previo y el nuevo conocimiento que se da a través de la interacción entre los participantes y también que se da entre la interacción entre los participantes y los contenidos multimedia que se publican en los cursos virtuales y los contenidos como videos, presentaciones, etc. Aprendizaje colaborativo Porque algunas actividades requerían trabajar en equipos de estudiantes más pequeños Aprender haciendo Bueno, todo es interacción con la computadora, con la herramienta LMS con las herramientas de la web 2 a través de la computadora y de internet Por eso los estudiantes aprenden haciendo, interactuando con la computadora y con los componentes y con las herramientas para poder generar este conocimiento Inteligencias múltiples Porque se utilizan, pues, foros de discusión en donde se practica la inteligencia lingüística o se desarrollan programas de cómputo o prácticas de programación En este caso se utiliza la inteligencia lógico-matemática O porque se utiliza, por ejemplo, ediciones de videos y audios Y, pues, esto ocupa de la multimedia, precisamente de la inteligencia musical Y, bueno, se utilizan varias inteligencias y se fomentan a través de estas estrategias de aprendizaje La virtualización a través del LMS, a través de los contenidos virtuales Y también a través de las herramientas web 2 El diseño instruccional en el que se fundamenta el LMS es el modelo Azure Que consta de las siguientes fases Analizar a los estudiantes, fijar los objetivos, seleccionar los métodos, tecnología y medios Utilizar los medios y materiales, exigir la participación del alumno Y, finalmente, evaluar y revisar El desarrollo de este modelo de trabajo por pasos Pues, se habilitó el LMS, se personalizó Chamilo es muy fácil de utilizar Y nos permite, pues, una gran cantidad de herramientas Y también nos facilita mucho la administración también de Chamilo Vemos acá del lado derecho Los cursos virtuales que se generaron en Chamilo Como decimos, los cursos se tuvieron que virtualizar Se pasaron a diseñar los contenidos y los recursos multimedia Que servirían de apoyo para las diferentes materias Se construyeron a la medida de las necesidades del programa de estudio de cada materia Se publicaron los recursos en el LMS Chamilo Se desarrolló el diseño instruccional de cada una de las actividades Que se iban a implementar sobre cada una de las materias Sobre cada uno de los cursos Se establecieron las actividades, los foros, las lecciones, las tareas, los cuestionarios Y todo esto con las herramientas propias de Chamilo Como paso 5, se seleccionaron las herramientas web 2 Que se utilizarían junto con las actividades, tareas, foros, lecciones Que se publicaban en Chamilo Como punto 6, se promovió la participación de los estudiantes En el desarrollo de las actividades, foros, tareas, lecciones publicadas en el LMS Chamilo Y el uso de las herramientas web 2 Que así se requerían en las instrucciones Del lado derecho podemos ver, por ejemplo, el material de apoyo En donde básicamente sigue el temario de cada una de las materias Que está de acuerdo precisamente al programa de estudio de cada una de las materias Y algunos son recursos como PowerPoint, videotutoriales, prácticas guiadas, ejemplos de códigos Combinado con ejercicios, actividades Esos eran los recursos de apoyo que se publicaban en Chamilo Herramientas de la web 2 que se utilizaron en esta investigación Discos duros virtuales como Box, Dropbox y Drive Se utilizaron básicamente para compartir videos, audios, archivos y materiales que fueran pesados Mapas mentales como MyMester, Cematools, Glyphi Se crearon presentaciones multimedia interactivas con Geniali, Presi, PowerPoint online, etc. Trabajamos con grupos de discusión en WhatsApp, grupos en Facebook, etc. Edición de fotos e imágenes Se utilizaron los estudiantes Photoshop, Gene, Pixel Que realmente es una herramienta online que permite editar fotografías Y no necesitas instalar nada más en tu computadora Se utilizó la red social de Chamilo Es muy interesante que este LMS Chamilo cuenta con su propia red social Se utilizó Pouton Que es una herramienta para hacer animaciones Edición de video como Screencast y Camtasia Infografías se utilizaron herramientas como Canva, TikTok Chart Es muy interesante utilizar las infografías cuando hay grandes volúmenes de información Y plasmarlas de forma más gráfica y más sintetizada Para este tipo de situaciones las infografías son una excelente herramienta Documentos de texto colaborativos en la nube Se utilizó Word Online, Google Docs, etc. Para crear como actividades interactivas se utilizó una herramienta llamada H5P Se crearon sitios web con Google Sites, una herramienta libre para crear sitios web de Google Se utilizó para las videoconferencias una herramienta llamada Zoom Resultados En esta investigación participaron 95 estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación e Informática Los estudiantes universitarios aprendieron a trabajar en una modalidad a inicios del semestre 2020 A E-Learning Pero después pasamos de golpe a una modalidad E-Learning Asimismo adquirieron competencias digitales en el manejo de las siguientes herramientas WebDOS Discos duros virtuales En mapas mentales creados con Mindmaster, Cliffy y otras herramientas Presentaciones multimedia creadas con Prezi, PowerPoint Online Participar en foros de discusión Comunicarse por WhatsApp y redes sociales como Facebook Editar fotos e imágenes con Photoshop, Gene, Backpixer Aprender a discutir y colaborar en redes sociales Crear presentaciones animadas con Puntón Edición de video con Screencast, Camtasia y otros software similares Crear infografías y compartirlas Utilizando Canva, Picture Chart, entre otras herramientas Crear documentos colaborativos en la nube con el uso de Word Online, Google Docs Crear contenidos interactivos con H5P Trabajar sobre una plataforma desconocida para ellos llamada Chamilo Sumado además al software propio que los estudiantes tienen que aprender De acuerdo al programa de estudios de cada materia Que bueno, todas las materias tienen que ver con el área de ciencias computacionales Se habilitaron 15 foros, 36 espacios para subir tareas, 3 lecciones sobre la plataforma Chamilo De igual forma se habilitaron espacios en la red social interna de Chamilo Se realizaron 3 videoconferencias utilizando la herramienta web DoZoom Se desarrollaron 24 sitios web usando Google Sites por parte de los estudiantes 24 videotutoriales usando Screencast y Camtasia por parte de los estudiantes Se realizaron 24 presentaciones con Geniali 95 presentaciones animadas con Puntón Se desarrollaron 95 mapas mentales, 95 infografías y 24 contenidos interactivos con H5P Bueno, como conclusión de este estudio podemos decir que los estudiantes adquieren competencias digitales Propias de las herramientas web DoZoom Propias de interactuar con la herramienta Chamilo Propias del uso de herramientas de la web que tienen mucho que ver con la interacción, la colaboración El trabajo en equipo, en línea Son competencias propias de estudiantes del siglo XXI De estudiantes capacitados para un mundo globalizado Y pues invitar a los profesores a probar con estas herramientas gratuitas Que se encuentran disponibles en línea Y que podemos utilizar en favor de la educación Gracias por su atención Gracias por ver el video